Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Oye, el lunes se fueron otros mil y tú, ¿qué esperas? ¿Quieres tus primeros mil dólares? Este es tu momento, ven y participa. Si tienes entre 14 años y 18 años, envía la palabra por texto, así mismo, ganar. La palabra ganar al 787-420-9020 y no pierdas la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte ese gran premio. ¡Animate y participa! Aprovecha, aún estás a tiempo. Envía la palabra ganar al 787-420-9020. Mira, vamos a ver el VTR de la última competencia que hicimos que cerramos el lunes. Vamos a ver el ganador de los mil dólares. ¿A qué municipio se le conoce como la Isla Municipio? Avieques, Becaja de Muertos, Seculebra. La A. La A, Vieques. Incorrecto, Ernesto. Tengo 50 dólares para ti también. Pasa por tu área. ¡El ganador de los mil dólares es Yomar! ¡Sí! ¡Venga para acá la familia! ¡Está por ahí con la familia! ¡Yomar, venga para acá! ¡Felicidades, mi hermano! ¡Se acaban de llevar mis primeros mil dólares! ¡Míralo ahí! ¡Llegó el cheque! ¡Yomar! ¡Felicidades, brother! Óyeme, y ahora comenzamos de nuevo por los primeros, mis primeros mil y tengo participantes nuevos. Vamos a conocerlos. Kiriali, buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien. Kiriali, ¿de dónde vienes? De Arecibo. De Arecibo. Bienvenida. Gracias. Raúl, número dos. ¿Cómo estás, mi amigo? Bien, bien. ¿Cuántos años tienes? 15. ¿Y de dónde vienes? ¿De qué pueblo? Carolina. De Carolina. Perfecto. Josie, ¿cómo estás? ¿Con quién andas por ahí? Con mi amiga. Perfecto, muy bien. Luis, buenas noches. Buenas. ¿Ustedes, de qué pueblo vienes? Yo soy de Vegabaja. ¿Vegabaja? Vegabaja, sí. Perfecto. ¿Aptiel, cómo estás, papá? Bien. ¿Estás bien? ¿Cuántos años tienes? 14. 14. Bienvenidos a todos. Uno de ustedes pasa a una próxima ronda para ir por los mil dólares. Uno de ustedes hoy. Tengo tres preguntas para cada uno, tres categorías. Al final, el que esté alante, pasa ya a la próxima ronda. Si hay un empate al final, sigo con los dos que están empatados, o los tres, o los cuatro, o los cinco. Buena suerte a todos. Vamos al mambo. Comenzamos con la número uno. Mis primeros mil dólares. Vamos con la categoría cantantes. Quiriales. Silencio total en el estudio. ¿Cuál es el nombre artístico de Jesús Manuel Nieves? A. J Balvin. B. J Cortés. C. J Álvarez. A. J Balvin. Eso es. Incorrecto. Era la B. J Cortés. Raúl. ¿Cuál es el nombre artístico de Juan Esteban Arestizabal? A. Ozuna. B. Yadiel. C. Juanes. C. C. Juanes. Y eso es. Correcto. Juanes. Próxima. Yo sí. ¿Cuál es el nombre artístico de Jonathan Resto Quiñones? A. Maluma. B. John Z. C. Farruko. B. B. John Z. Y eso es. Correcto. B. Ausenberg. Voy para allá. Luis. ¿Cuál es el nombre artístico de Alberto Aguilera? A. Juan Gabriel. B. Alberto Style. C. Alex Sintex. C. C. Alex Sintex. Y eso es. Incorrecto. Es el nombre de Juan Gabriel. Me voy con Abdiel número 5. ¿Cuál es el nombre artístico de Marco Antonio Muñiz Rivera? A. Marlon. B. Malafé. C. Marc Anthony. C. C. Y eso es. Correcto. Marc Anthony. Próxima categoría para todos. Nos vamos con el cuerpo humano. Número 1. Kirialis. ¿De cuántos huesos se compone la cara? A. 14. B. 5. C. 24. La B. La B. Y eso es. Incorrecto. La correcta era la 14. Seguimos. Raúl. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo? A. El corazón. B. La piel. C. El colon. La B. La B. Y eso es. Correcto. La piel. Próxima. Yossi. ¿Cuál es la cantidad de huesos en la muñeca? A11. P3. C. 8. A. A11. Y eso es. Incorrecto. Era la C. La 8. Próximo, mi amigo. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el músculo más pequeño? A. En los pies. B. En el oído. C. En la boca. B. B. En el oído. Y eso es. Correcto. En el oído. Lo dijo el finicuazo ayer. El lunes. Próxima. ¿Cuál es la glándula más grande del cuerpo? A. El hígado. B. Tiroides. C. Glándula pineal. Abdiel. La C. La C. Y eso es. Incorrecto. Vamos para la próxima ronda para todos. Capitales del mundo. Número 1. Que viene de Arecibo. ¿Cuál es la capital de Santa Lucía? A. Zarot. B. Banar. C. Castres. La A. La A. Y eso es. Incorrecto. Raúl, voy contigo. ¿Cuál es la capital de Trinidad y Tobago? A. Puerto España. B. San Fernando. C. Sangre grande. La C. La C. Sangre grande. Él me dice que es la C. Y eso es. Incorrecto. Es Puerto España. Próxima participante. Josie. De Carolina. De San Juan. De San Juan. Ok. De San Juan. ¿Cuál es la capital de Bahamas? A. Exuma. B. Nassau. C. Brinston. C. C. Y eso es. Incorrecto. Luis. ¿Cuál es la capital de Antigua y Barbuda? A. St. John's. B. Parham. C. San Paul. C. C. Y eso es. A. Era la A. St. John's. Abdiel. Voy contigo. ¿Cuál es la capital de las Islas Marshall? A. Rairoc. B. Ebej. Ibai. C. Majuro. B. B. Y eso es. Incorrecto. Raúl pasa al frente. Kirialis. Josie. Luis. Y Abdiel. Todos se llevan certificado de 50 dólares de lápiz papel ubicado en Montemar Plaza. Además certificado de Altitude Trampoline Park. Eso. Pueden pasar por ahí a todos. Pero el que va a la próxima ronda es mi amigo Raúl. Vamos los mil dólares Raúl. Felicidades Raúl. Y ahora sí. Lo que todos estábamos esperando. La llamada loca por dos mil dólares. Ay Dios mío. Señora. Señor. ¿Se acuerda la clave que dije ahorita? ¿Verdad? Que el buzzer sign. Voy a llamar a los 787 y a los 939. Usted. Los muchachos. Cualquiera. Van a poner un número. Puede ser aquí. Puede ser acá. Puede ser al frente. Puede ser el 5 dos veces. El 3 dos veces. El 0 aquí. El 0 allá. El 2 aquí. El 2 allá. 3 veces el 3. Lo que ellos quieran hacer. Adelante o atrás. Y yo voy a llamar ese número al 787 y al 939. Voy a estar llamándolo. Si me dice la clave que dije al principio. Le vamos a regalar dos mil dólares. Ay, ay, ay. La llamada loca. Vámonos. Viene. Vamos arriba. La llamada loca. Vámonos. Adolfo. Pendiente todo el mundo a su teléfono. Que podría llevarse dos mil dólares. Ay Dios mío. Ahí está. Que no se ve el número para que nadie. Ahí está. Mira. Señora. Búsquenla clave. Búsquenla. Hasta seguridad puso un número ahí. Ay Dios mío. ¿A quién llamarán? Qué nervios. Oye. Carly. Hazme un favor. Dale el Mayimark de la Pepe. Y Pepe que se lo dé a cualquiera del público que ponga un número ahí. Dale. Vamos, vamos, vamos. Sí, para que esto vaya tal. Seguro. Un número. Como va a poner un solo número y al otro está cuadrado. Cualquier persona. Dale un numerito donde quiera. Ahí va. Donde quiera. Dale. Ay Dios mío. ¿Cuál será? Ok, vámonos. Ahora sí. Pendiente. Ay, ay, ay. Yo voy a estar llamando de mi teléfono nuevo. Último modelo. Yo voy a estar llamando de mi último modelo. Ay, ay, ay. Pónerlo para acá. Ok. Di una clave ahorita, ¿verdad? Ay, Dios mío. Está llamando, está llamando. Pendiente. Estoy nervioso. Señora, pendiente. Se fue. Póngalo, póngalo. Está sonando. Póngalo. Ay. Póngalo. Buenas noches. Hello. Sí, ¿quién me habla? Sí, buenas noches. Hola. Sí. Le habla, le habla. Sí, ¿quién me habla? Mi amiga le habla, le habla a Alex y J. ¿Está bien? Sí, ¿quién me habla? Ok. Señora, ¿quién me habla? ¿Quién me habla allá? Hello. Hello. ¿Me escucha? No me creyó. Pues vamos con el 939. Falta el 939. Pendiente, por favor. ¿Cuál será el número? Puerto Rico Pendiente. Alguien perdió 2,000 pesos. Ay, Dios mío. Vamos, ahora. Vamos. Tiantre, no me creyó. Su llamada ha sido enviada a... Hoy habían 2,000. Mañana duplico y hago la llamada loca por 3,000 dólares. Esa señora cogió el teléfono. Inclusive yo escuché, si no escuché más, que estaba... Se escuchó el rebote del televisor. Estaba prendido el televisor. O sea, la señora. Qué nervios. Hay un problema. Es si yo te llamo. Vamos a una pausa. Vengo ya hasta Puerto Rico, Ana. Ay, papá. Dios, 2,000 pesos. Mañana y 3,000 pendientes para que ganes con nosotros. Ya regresamos. No. 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 No.